Hola, mi nombre es Julio Cesar Camacho. El día de hoy quisiera hablar sobre un tema muy interesante. Muchas personas no tienen claro qué es y qué no es el Network Marketing o Marketing Multinivel, pues hoy quisiera aclarar un poquito ese tema. Primero que nada voy a decirles que no es el Network Marketing. El Network Marketing no es una estafa, no es una pirámide financiera con la que a veces se quiere confundir este tipo de negocio. Ese tipo de negocios son otro esquema que no tiene nada que ver con los negocios en red. Ahora, ¿qué sí es el Network Marketing? Es una forma de distribución que han encontrado las grandes empresas para llevar a la mayor cantidad de personas un producto que generalmente son de alta calidad. Los productos que se distribuyen en esta industria del multinivel o de negocios en redes son negocios que son productos que requieren de ser presentados a las personas de manera individual. ¿Por qué? Porque son productos que llevan consigo un beneficio diferente al que puedes encontrar en un producto que se encuentra en un anaquel en un supermercado. Es por eso que la mejor forma de llevarlo a las personas es explicarles los beneficios, presentarles, darles algunas muestras, llevarlo a la comodidad de su casa o en una reunión en algún lugar público. El Network Marketing lo que pretende es darte la oportunidad de tener una especie de franquicia. Es decir, tú adquieres una oportunidad de negocio la cual vas a desarrollar por tus propios medios con todo el apoyo que te da tanto la persona que te introduce en este tipo de negocio como el apoyo que te da la compañía en la que estás firmando. Lo que sí es importante saber es que no es una fórmula mágica como muchos la han pintado en la que tú con sólo firmar un contrato de franquicia ya te vuelves millonario. Lo que sí es cierto es que te puedes volver millonario dependiendo del esfuerzo que tú hagas. A diferencia de un empleo, y no tengo nada contra los empleos, es que tú puedes elegir cuál es el monto de dinero que quieres alcanzar. Si lo que quieres es ganar mil dólares extra, lo puedes hacer perfectamente. O si lo que quieres es tener un estilo de vida diferente con ingresos superiores a 10 mil, 15 mil o 20 mil dólares, también lo puedes hacer. Esa es una gran diferencia con respecto a cualquier negocio de tipo tradicional. Y esto es porque lo permite el hecho de que puedes desarrollar un ingreso residual. Ese ingreso residual lo vas a poder formar con una red. Es decir, que no va a ser el esfuerzo personal tuyo nada más, como serían las ventas directas en las que sales a la calle. Haces una venta, ganas una diferencia y vas haciendo un ingreso. En este caso, también vas a participar de todo el volumen, de las comisiones, de todo el volumen que se vaya haciendo en tu red. Y eso es lo que lo hace mucho más interesante, porque es mucho mejor el 100%, es mucho mejor el 1% de 100 personas que el 100% de una sola persona. Si esa sola persona ese día no sale a hacer el esfuerzo, no ganó nada. Pero de 100 personas, ganar el 1% de cada uno de ellos para formar el 100, puede hacer que 70% salgan a hacer las tareas y sigas ganando aun cuando tú no hagas nada ese día. Eso es lo más importante del Network Marketing que hay que entender. Ahora, muchas personas se preguntan, pero ¿cuál es el mejor negocio de multinivel que existe? Yo te voy a hacer muy claro, en realidad no hay uno mejor y uno peor, no hay un intermedio. Existe el que tú te sientas más cómodo, es decir, porque te identificas con el producto, porque te identificas con la visión de la compañía, con la forma en que ellos están desarrollando el negocio. O también te puedes identificar con las personas que están formando los grupos. Es decir, si un amigo tuyo está en una empresa X, tú te vas a sentir muy cómodo entrando en esa. Así es que no existe una compañía muy buena, no existe una compañía muy mala. Lo que existe son diferentes formas de compensación, es decir, diferentes planes de compensación de los cuales tú puedes aprovechar. Pero en todas estas empresas puedes ser exitoso dependiendo del esfuerzo que tú pongas en él. Ahora, ¿qué es lo que quieres lograr con un negocio de multinivel? Pues desarrollar ese ingreso residual. Pero además, vas a notar que hay algo muy importante que yo he podido observar en el tiempo que llevo. Y es el hecho de poder ayudar a otras personas a creer en que tienen una oportunidad sin importar su raza, sin importar su educación, sin importar su capacidad económica. Cualquier persona que ingrese en un negocio de multinivel tiene exactamente la misma oportunidad de llegar a ser exitoso. Así es que te invito a que empieces a investigar un poco sobre esta industria que está tomando el mundo por su forma de distribución y te des la oportunidad de ingresar a una de estas empresas de multinivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!